El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que en lo referente a indagatorias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración, está en un proceso de investigación en un caso contra Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar. En enero pasado, la Secretaría de la Función Pública informó que investigaba presuntas irregularidades por 1.323 millones de pesos, aplicados en 2018 por la sede Sol, en la cruzada contra el hambre y sus comedores comunitarios. En dicho periodo encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña. Respecto al caso de la administración anterior, se han presentado denuncias contra el caso de Rosario Robles, se presentaron denuncias contra Ruiz Esparza y el caso de Ochele, se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya, está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción o a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera, alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar con forma de derecho, no hay de otra y eso implica presentación de las denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno, pues continuar con esta política institucional. En la charla transmitida en redes sociales participaron el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval y los legisladores Benjamín Robles y Maribel Martínez.